Tú puedes cantar el tango como Carlos Gardel, único seminario que revela para ti todos sus secretos. Si le gusta el tango y además le gusta cantar, la Escuela de Artes Musicales y la Embajada de Argentina le brindan la posibilidad de conocer los secretos de este género musical y aprender a interpretarlo. El taller está dirigido a profesionales y aficionados. Secretos del Tango es un seminario dedicado a brindar herramientas para su interpretación. Este proyecto es un seminario de canto de tango para que los cantantes, ya sean profesionales o no, se acerquen a este género musical porque en realidad en general el tango ha tenido un auge en los últimos tiempos, pero siempre es el tango bailado, no tanto la música y el canto del tango. De hecho, como encargada del área cultural de la Embajada, cuando la gente va de turismo me pide a ver a dónde se puede aprender a bailar el tango, pero no a cantar. Entonces nos parece muy interesante la iniciativa, la dan dos profesores argentinos, profesores e intérpretes artistas que tienen una trayectoria internacional muy importante. Primero sentir el pulso, conocer cuál es el verdadero ritmo del tango y jugar con él. Los participantes podrán adquirir las bases rítmicas e históricas del tango. Son dos los profesores argentinos que se encargarán de impartir el taller. Pablo Lago, máster en clases de técnica vocal, y Adriana Berrotarán, solista con más de 25 años de experiencia como docente. Bueno, este es un taller muy novedoso porque casi nunca se ha visto este tipo de talleres aquí en el país. Así es que se impartirá el lunes 26 de 1 a 3 de la tarde y el jueves 29 de 1 a 4 de la tarde y vamos a cerrar con una actividad que va a ser un recital donde van a participar los jóvenes que se inscribieron y claro, el público que quiera asistir y los que asistan como oyentes al taller. El taller está dirigido a estudiantes y funcionarios de la UCR y es completamente gratuito. Lo único que necesita es inscribirse llamando al área de promoción artística de la Escuela de Música. El cupo es limitado. Los asistentes al seminario podrán ver en la práctica los contenidos trabajados en el espectáculo de cierre. Bueno, entonces invitamos a todos a participar, a todos los estudiantes, a la comunidad educativa de la UCR de esta actividad que es muy novedosa y a todos los amantes del tango en Costa Rica, que hay muchos, los invitamos entonces a participar. Si el tango es tu pasión, no dejes de intentarlo.